El Ayuntamiento de Azuqueca y el Consejo Local de la Infancia volverán a reivindicar los derechos de la infancia con un programa de actividades previsto para este jueves, día 21 de noviembre. Durante la jornada lectiva de 12 a 13 horas se han previsto además actividades organizadas por los centros educativos con motivo de esta efeméride que cada año recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño firmada el 20 de noviembre de 1989. Ya por la tarde en el Centro de Ocio Rionares se ha previsto una fiesta inclusiva que incluye magia, talleres y una actuación final de circo. La jornada gratuita comenzará a las 17 horas con una actuación de magia a cargo del mago DIVAP. A las 17.30 horas comenzarán los talleres organizados por las asociaciones que colaboran en la organización Vasija, Hada, Caminando, Cruz Roja y las ampas de los centros educativos de Azuqueca. Para cerrar la jornada se ha provisto una actuación final de circo que comenzará a las 19.30 horas y se prolongará hasta las 20 horas.